Mi participación ha sido mínima, ha sido mínima, yo he tratado de estar por lo menos enterado de lo que está pasando, he visitado el lugar allá un par de veces y no conozco todo el trasfondo histórico, me han contado un poco de todo lo que haya pasado, las declaraciones que ha habido de eso como territorio y otros que dicen que no y otros que se oponen porque ya tienen escrituras, etc., los que son dueños de las fincas. En fin, es una situación muy compleja, muy complicada, entonces yo no pretendo entender todo el problema y como te digo, yo no tengo todo lo que es el trasfondo histórico de esta cuestión. Así de claro fue el obispo de la diócesis de San Isidro del general Monseñor Gabriel Enrique Montero, quien indicó que asistió a una sesión municipal en Pérez Celedón días atrás con el fin de solicitar a los regidores que pidan al gobierno una pronta solución al conflicto de tierras en Chinakichá. Indicó que el tema es muy delicado. Monseñor manifestó que no está a favor de unos u otros como se ha querido interpretar. La razón por la cual yo estuve presente en esa reunión del consejo municipal de aquí de Pérez Celedón primero fue que me invitaron y segundo porque hicieron una petición por escrito al consejo municipal los de allá de Chinakichá, los digamos así no indígenas, había sin embargo un indígena y que le pedían al consejo municipal que se haga algo sobre eso, que haya quien intervenga y quien pueda intervenir, pues son las autoridades superiores del gobierno para que esa situación sea clara de una vez por todas, puesto que hay una situación muy delicada tanto para los indígenas que están metidos en esa finca, parece que ya son muy pocos como también por los que están sufriendo la ocupación que hicieron de esa finca. Entonces eso fue lo que yo fui a apoyar. En ningún momento me interesaba ponerme del lado de unos o de otros o fui a defender a los indígenas o fui a defender a los blancos, a los no indígenas, en ningún momento. El obispo expresó que es importante que se busque una solución al conflicto. Me interesan los dos y me interesan todos. No voy a estar a favor de uno y en cuenta de otro, no. En esa situación que me tocó conocer, porque ya me han invitado varias veces, un poquito más de cerca, hay una situación que de momento parece una injusticia. Ellos dicen que no. ¿Por qué? Porque están recuperando tierras que supuestamente fueran de ellos o realmente fueran de ellos. Pero el problema se remonta al tiempo de la conquista y al tiempo de la colonización, donde esas tierras, esas supuestamente, o las que sea, fueron arrebatadas violentamente a los indígenas. Desde entonces ha venido una situación de violencia. El problema de las tierras para los indígenas se ha aumentado y ha acrecentado cada día. Y entonces vienen como respuesta estas invasiones o estas recuperaciones, como le llaman ellos. El gobierno ha dicho que no está de acuerdo con este tipo de recuperaciones, digamos así, violentas, o sea, por la fuerza. Sin embargo, se realizan y ahí en Chinakichá están viviendo una de ellas ahorita. Ya han vivido otras en el pasado.